Frateros Pizza, rica, deliciosa, de las al 33, 30770. Frateros Pizza. Amigas y amigos todos, un proyecto que dejé para el último al momento de mencionarlo se refiere a la consolidación de una nueva infraestructura que aspiramos se desarrolle en los terrenos de la laguna de Juluapa. En ese lugar, de acuerdo a las vicisitudes legales que existieron al gobierno del estado se le condenó a generar una serie de obras por resolución judicial obras que cuestan poderla realizar aproximadamente entre 5 y 5 millones y medio de dólares obras que sin duda no tenemos en el presupuesto ordinario para llevarlas a cama sin embargo, haciendo gana de la creatividad y del compromiso con Manzanillo y con Colima y por supuesto del compromiso por atraer mejores productos turísticos hemos llegado a una, creo yo, muy benéfica negociación con una empresa estadounidense que a partir de ese traslado de dominio que nosotros hemos hecho a ellos van a constituir una serie de infraestructura hotelera que vendrá a marcar un nuevo panorama de esa zona de Manzanillo y por supuesto vendrá a generar una nueva circunstancia positiva de inversión productiva, de generación de empleo y desde luego lo más importante de poder aspirar a que en esos terrenos tengamos la posibilidad real de un mejor manejo del que actualmente tenemos nos encontramos de manera conjunta haciendo las negociaciones y por supuesto los trámites legales ante la CEMARNAD a nivel nacional para lo relativo a la manifestación de impacto ambiental creemos muy significativo que el dinero que de forma líquida le va a entrar a las finanzas estatales por el traslado de dominio de esa zona es un dinero que he determinado no vaya a ingresarse a las finanzas ordinarias y al gasto corriente del gobierno del estado sino que hemos aperturado una cuenta específica y especial para recepcionar ese producto financiero y con el mismo buscar la posibilidad de que se pueda adquirir por parte del gobierno del estado nuevas reservas territoriales para el ámbito turístico pudiera ser muy fácil en nuestra convicción de políticos y usando el famoso paternalismo o populismo decir bueno pues esos terrenos estaban en manzanillo son del gobierno del estado son pues su producto en cuanto al traslado de dominio tienen que ir las arcas estatales y ahí se puede diluir para muchas necesidades que tiene el gobierno del estado sin embargo no representaría un beneficio directo más que el de poder posibilitar la nueva infraestructura turística como queremos seguir siendo un gobierno responsable hasta el último día de esta administración he decidido que ese dinero se deposite en esa cuenta especial para que a partir de este momento se puedan buscar opciones que nos permitan que el gobierno del estado adquiera nueva reserva territorial con el sano propósito de ponerla a disposición de Fonatur o de cualquier otro inversionista que le permita con esto al gobierno atraer nuevas inversiones en materia de generar mayor infraestructura turística creemos que es la mejor decisión que pudimos tomar porque el producto total de ese traslado de dominio no se verá afectado en nada por el gasto corriente o por alguna otra obra que quiera llevar el gobierno del estado será única y exclusivamente para comprar el número de hectáreas que sean suficientes comprar con esa cantidad de dinero a efecto de poder generar que el gobierno del estado tenga una nueva posibilidad de que como hoy lo logramos con esta empresa estadounidense lo podamos lograr con otra empresa nacional o extranjera que nos permita seguir generando el desarrollo de nueva infraestructura la próxima semana estará el líder de esa empresa aquí para dar una rueda de prensa conjunta en donde habremos de informar puntualmente cuál es la nueva infraestructura que se habrá de construir ahí en cuanto a hoteles, condominios y por supuesto un proyecto que también está en esa circunstancia de lo respectivo a una marina ahí mismo en la laguna de Juluapa por supuesto todo esto con un cuidado del entorno ecológico para seguir inscribiendo a Colima como un estado que posibilita las inversiones en materia turística haciendo sinergia con el cuidado del medio ambiente